Entre todo el mundo, entre bonito, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento, vengan todos y cada uno de ustedes. En este momento nos encontramos aquí en el Panteón Auxiliar Municipal de Hermenegildo Galeana, siendo las 6.51 del día 22 de abril 2023. Y bueno, pues el motivo de este video, como ya les había comentado, es informar sobre la nueva adquisición de un nuevo solar. A ver, miren, nos encontramos aquí con el señor Ciro Ortiz. Don Ciro, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, miren, ve que habíamos platicado que íbamos a hacer un video para informar de la nueva adquisición de un terreno. ¿Con qué propósito, don Ciro? Platíquenos usted, a ver. Bueno, pues el propósito de esto es para ampliar un poco más el panteón. Como ustedes lo sabrán, aquí el panteón que tenemos ya está totalmente lleno. Y ahora que hubo esta oportunidad de adquirir esta otra orilla de Teperno que nos ofrecieron, pues queremos hacer el esfuerzo y pedimos el apoyo de todos para poder comprarlo. Y ese es el propósito que pensamos hacer para ampliar el panteón. Y más que nada, pues es beneficio de todos, ¿no? En este, ahorita vamos a entrar al panteón para que ustedes vean de lo que les estamos hablando, que lo que dice el señor presidente, pues es cierto que está totalmente lleno. Entramos al panteón, damos un pequeño recorrido, salimos y vamos a donde está el terreno, ¿vale? Pues acompáñense, vénganse para acá, vámonos, vámonos. A ver, miren, vamos a, vamos a entrar, vamos a hacer un pequeño recorrido, no es un recorrido a todo el panteón, es un pequeño recorrido solamente. Y nos encontramos entrando aquí y como podemos ver, miren, lleno por aquí. No, no todos los lugares tienen piaña, por eso es que todavía se ve espacios vacíos, pero también como aquí, vean ustedes, vean aquí, ¿sí? Pero también hay lugares que pues tienen pues grandes, para mí son grandes construcciones, ¿no? Entonces, este, vean ustedes, yo creo que nada más aquí para no hacer tan largo el tramo, el video también, para no aburrirlos, ¿sí? Entonces, este, vean todo, toda esta parte está, pues ya está lleno, está lleno. Este es del lado derecho entrando al panteón y luego nos vamos al lado izquierdo. Y exactamente lo mismo, está lleno, está lleno, está lleno, ¿sí? Y ahora vamos a salir, vamos a salir para ver lo del, este, para ver a qué tan, este, qué tan grande es el terreno que se pretende adquirir. Y ya, este, vemos, y de todos modos ustedes comenten, mientras ahorita vamos a ir comentando la situación. Y bueno, pues podemos seguir viendo. Y ahí está, ah, también, este, contamos con unos bañitos ahí. Ahí contamos con unos bañitos que, pues prácticamente son usados para cuando son las, las velaciones solamente, ¿sí? No sé en qué condiciones estén, no he entrado nunca. En malas condiciones. Sí, sí. Bueno, pues ahí está, un, un sanitario. Tenemos una externa, ¿tendrá agua la externa? Sí. Sí. Oh, sí, sí tiene agua, sí. Ok, sí, sí tiene agua. Está media y tenemos un conector ahí. Ahora sí ya tiene luz ahí. Va a creer que lo... Como les comentábamos, ¿no?, de que pues se han vendido estos lugares y los lugares vacíos que ven están marcados, ya tienen dueño. Y es lo que ahorita, pues ya no podemos nosotros dar a más personas que solicitan espacios, por eso es que se está haciendo esto para ampliar más el panteón. Y pues vemos de que si hay apoyo, pues tendremos la nueva ampliación de aquí del panteón. Vean, aquí vamos a entrar al nuevo lugar que pensamos que sea del pueblo, de todos. Este es el lugar donde se pretende comprar. Pues pasamos para acá, para ver cómo está, para que vean la superficie que tiene. De este lado oriente, como ven, tiene 53 metros de ancho. Y para el lado pegado al panteón, tiene 157 metros. No es lado sur, ¿no? En el lado sur, tiene 157 metros. Y el lado norte, pegado al panteón, tiene 144 metros. Al fondo, al lado poniente, tiene 51 metros. Ajá, y... Ya esté, pues vemos aquí, vamos a hacer un recorrido, todo el espacio para... ...de grande. Yo pienso que esto nos va a beneficiar a todos, para que tengamos más lugar, más espacio aquí en nuestro panteón municipal de aquí de nuestra comunidad. Por eso hacemos la invitación para que todos nos apoyen. Este, el... El día sábado, el día sábado 15 de abril, hicimos una asamblea general para informar de esta compra de este lugar. Y tuvimos 100 personas a favor, o sea, estuvieron en acuerdo a que se comprara y... ...se llegó un acuerdo de pedir una cooperación de... ...de 250 pesos... ...para poder comprar este lugar.